¡Hola mis dolls! ¿Cómo están? Bueno, hoy día les traigo un pequeño video que es un video que me habían estado pidiendo Ya que me habían visto a mí que como estoy embarazada pues me habían dicho que mi cuñada me pinta la barriguita y eso Así que, bueno, su petición se cumplió chicas Así que el día de hoy les traigo un video sobre que mi cuñada me dibuja Aunque sí el video sí estuvo como que un poquito largo Aunque lo tuve que apresurar un poco Porque la verdad sí se tardó bastante mi cuñada en hacer el dibujito Así que aparte también de todo eso que yo en ese momento que estaba parada me estaba sintiendo un poquito mal Por lo que estoy como con la hemoglobina baja así me sentía como que un poquito con mareos Y no sé qué raro, de verdad sentía medio raro Parecía que me iba a desmayar y esas cosas Pero menos mal que no pasó nada Pero igual espero que les guste este video Yo sé que muchos nos habían pedido videos sobre eso También le presté mi barriga a mi cuñada para que ustedes también vayan a su canal también a ver lo que ella también me dibujó Bueno, pues ella hizo estas dos partes Así que, bueno, hay que valorar eso Así que, bueno, chicas, espero que les guste el video No voy a estar hablándole durante el video Porque creo que está como que de más hablar mientras se está dibujando Así que espero que les guste nada más este detalle Y bueno, no te olvides si es que no has visto el baby shower sorpresa Por favor, anda a mi canal de vlog a mirarlo Bueno, mis dos, sin mucho palabreo Nos vemos en el tutorial Y espero que les guste No se olviden de regalaros un dedito arriba Y suscribirse al canal Así que, nos vemos hasta el final Bye, bye, bye Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.